La realidad es que nos sentimos orgullosos, primeramente, ¿verdad? Porque la gestión que hizo nuestro alcalde, amable de Jesús Hernández, pues fue una respuesta pronta por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nosotros estamos agradecidos con el hermano país de El Salvador, agradecidos con el presidente Nayib, y la verdad es que nuestra gente les agradece, ¿verdad? En la forma como el presidente dio respuesta para la entrega de esta vacuna a nuestro país, Honduras.